Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que el día que muchos de vosotros no queríais que llegase, finalmente ha llegado y es que si amigos, Riot Games activa el Vanguard para League of Legends algo que corrían ciertos rumores de que incluso estaba la posibilidad de que se cancelase pues bien, en la actualidad, es decir, a día de hoy, Vanguard ya es necesario para jugar eso sí, aún en el servidor del PBE, pero esto marca ya un poquito pues lo que viene siendo un antes y un después para League of Legends, porque básicamente en el momento en el que ya lo están activando en servidores algo más pequeños, de hecho recordad que dijeron que iban a estar por Filipinas si no recuerdo más, o en servidores algo más pequeñitos pues básicamente ya nos lo han traído al PBE, en el que como estáis viendo ya incluso nos lo pone, nos pone que Vanguard, el anti-trucos este o el anti-cheat system es requerido para jugar a League of Legends en el PBE y básicamente te pide que lo instales si aún no lo tienes instalado, yo de hecho ahora mismo estoy en el PBE como estáis viendo y obviamente no me pide que lo instale porque básicamente yo lo tengo desde hace tiempo por el tema del Valorant y demás, es decir, que sé que a muchos de vosotros no os gusta este tipo de cosas, lo entiendo perfectamente, pero que lo tengáis presente pues que ya sí que sí, la cuenta atrás para que llegue al resto de servidores pues ya ha iniciado, por eso el hecho de que ya sí que estamos o ya sí que está activado en este caso Vanguard para League of Legends ¿Hay todavía posibilidad de que lo cancelen y demás? Pues oye, seguramente que pueda haberla, pero la verdad es que ya viendo como le están avanzando y demás, pues la verdad es que vamos a ver en qué acaba pasando De hecho, parece ser que Riot Games va a hablar la próxima semana un poquito más acerca de este Vanguard así que a ver qué nos dicen, si van a actualizar el Vanguard para que sea menos intrusivo o si van a actualizar el Vanguard para que sea un poco menos pesado o lo que sea porque yo creo que también muchos, quizá muchos ordenadores y demás de gente que tenga a lo mejor ordenadores un poquito más limitados pues quizá no puedan llegar a jugar bien a League of Legends o les vaya mal o incluso habrá gente a la que no pueda llegar ni a jugar pero bueno, ya sabéis que no me quiero meter tampoco mucho en este tipo de temas porque no controlo exactamente mucho de tema de informática y tampoco sé a qué nivel puede llegar a afectar el Valorant a la hora de que la gente pueda llegar a jugar o no pero básicamente quería informaros de que sí amigos, ya está activado el Vanguard en el servidor del PVE así que sin más, quiero que me digáis vosotros qué opináis sé que hay muchísima gente que está en contra y de verdad que lo siento pero quería informaros en este aspecto pues de que oye, ya pronto o en teoría ya al menos, como he dicho, la cuenta atrás para que este Vanguard llegue a League of Legends ya se ha iniciado así que sin más chicos, espero que os haya al menos gustado y que tengáis por supuesto la mejor información con respecto a esto del Vanguard y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!